¡Hola, Memús! Vamos a jugar el juego del tamaño. Pequeño, grande. Ahora, empecemos. Miremos bien. ¿Qué pelota corresponde a esta sombra? ¡Sí, claro! ¡La pequeña! ¿Y cuál corresponde a esta sombra? ¿La pequeña o la grande? ¡Sí, la grande! ¡Bravo! Ahora, intentemos con otros objetos. Esto es un osito. Hay un oso pequeño y hay un oso grande. ¿Y qué oso te parece corresponde a esta sombra? ¡Claro! ¡Este es el grande! ¿Y qué oso corresponde a esta sombra? ¡El pequeño! ¡Bravo! Ahora, avancemos. Además del pequeño y del grande, hay otro tamaño. Es el mediano. El mediano no es ni tan grande, ni tan pequeño. Entonces, pequeño, mediano, grande. Ahora es tu turno. ¿Dónde estará el dino pequeño? ¡Claro! ¡Este es! Y ahora, ¿dónde estará el dino grande? ¡Bravo! ¡Lo lograste! Y por último, ¡el mediano! ¡Bravísimo! El juego del tamaño vamos todos a jugar, el juego del tamaño vamos todos a jugar. Grande, 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 chico, chico y mediano también, estos son los tres tamaños que aprendí a reconocer. El juego del tamaño vamos todos a jugar, el juego del tamaño vamos todos a jugar. ¡Te invitamos a compartir nuestras aventuras! ¡Haz clic aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz clic aquí! ¡Besí!